¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión de hoy jueves 4 de octubre de 2012. Comenzamos con titulares. Buen inicio es el que han tenido las obras de arreglo integral de tres viales anexos a calle Velázquez en el barrio del Palustre. En estos momentos los operarios trabajan en la primera fase de unos trabajos embarcados dentro de una actuación más amplia que incluye el arreglo de la propia calle. Ya se ha clausurado el curso de ilustración de personajes de fantasía, un taller organizado por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Diputación de Málaga en la Biblioteca Municipal, en el que los alumnos han aprendido técnicas y secretos para trabajar en el mundo del cómic o de los videojuegos. Y ya apenas faltan horas para la llegada de una de las fiestas más tradicionales y familiares de Alaurín el Grande, la Romería del Cristo de las Agonías. Será este domingo y durante todo el día las actividades llenarán de colorido la finca de La Mota, donde ya está todo listo para acoger esta jornada de fiesta y convivencia. A los alumnos andaluces de secundaria se les atraganta el inglés. Ocho de cada diez terminan sus estudios de la ESO sin comprender nada o muy poco de este idioma. Esta semana han comenzado los cursos que organiza el Área de Igualdad. Uno de los más demandados ha sido el nuevo curso de pintura al óleo. Participan más de 40 alumnas con ganas de disfrutar del buen ambiente del taller y de hacer obras de arte. Y este sábado hay doble sesión de fútbol en el Miguel Fijones. A las seis juega el Alaurín el Grande de primera división de balonmano está en la recta final de su preparación. El domingo 14 de octubre se enfrenta a un equipo de Sevilla. El objetivo es mejorar los resultados de la temporada pasada, cuando estuvieron a punto de conseguir el ascenso de categoría. Y comenzamos este informativo hablándoles de cómo se van desarrollando la primera fase de las obras de remodelación integral de la calle Velázquez, iniciadas hace varias semanas. Una actuación enmarcada dentro del plan de arreglo integral de barriadas que abarca la mejora de tres viales prolongación de calle Velázquez. El pasado 24 de septiembre dieron comienzo los trabajos de arreglo integral de tres viales prolongación de calle Velázquez, en el barrio conocido popularmente como el Palustre o el Cañuelo. En concreto se trata de una primera fase de unas obras que se enmarcan dentro de una actuación más amplia, que incluye el arreglo de la propia calle Velázquez. Estamos hablando de una primera fase que comenzó el día 24 y obras que se van a prolongar durante cinco meses, con lo cual a final del mes de febrero esperemos que estén completamente concluidas. Como digo, se trata de una primera fase de obras dentro del plan de arreglo integral de barriadas que lleva desarrollando este ayuntamiento ya varios años y que en este barrio todavía no habíamos hecho ninguna actuación de importancia, pero que esperamos que en próximos años, pues con este comienzo y siguiendo, haciendo actuaciones aquí, pues dejemos el barrio completamente remodelado, igual que se ha sucedido en otras partes del municipio. Los trabajos se han iniciado con la demolición del firme para pasar posteriormente a la colocación de las nuevas instalaciones, al igual que se viene haciendo en el arreglo de todas las calles. Efectivamente, esta calle va completamente remodelada, va a la sustitución de las antiguas instalaciones existentes, que era solamente y exclusivamente agua potable y saneamiento, pero en estas obras vamos a añadir las instalaciones que faltaban, como son telefonía y red de baja tensión. Entonces, todo esto va a ir zoterrado y vamos a mejorar, como digo, las anteriores, que estaban muy deterioradas y en algunos puntos inexistentes por completo. Igualmente, se mantendrá la misma fisionomía del vial, así como acerados. Pues el acerado va a ser un acerado similar al que hay, para conseguir que la calle se pueda compatibilizar, el acceso peatonal y el rodado, porque no podemos irnos a una acera muy ancha, porque si no, no podían entrar prácticamente los coches. Nos vamos a hacer rondando el metro de ancho y el vial para que entren dos coches, para que uno quede aparcado en uno de los laterales y el otro libre para que el coche pueda circular. Por último, y como ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, Víctor Romero, estas obras traerán consigo la contratación de cerca de 40 puestos de trabajo. Durante estos cinco meses, pues estas obras van a crear 37 puestos de trabajo entre desempleados, empleados, acogidos al programa de la EPSA, aparte del apoyo que van a tener de los servicios municipales, tanto a nivel de dirección facultativa, como de los propios operarios municipales, que también van a estar aquí trabajando en estas calles. Se trata de una actuación que corresponde al Plan de Fomento de Empleo Agrario, programa garantía de rentas que cuenta con un presupuesto de 90.000 euros, de los cuales la mitad es aportado por el Gobierno Central y la otra mitad a partes iguales entre la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Y seguimos con más noticias. Ya se ha clausurado el curso de Ilustración de Personajes de Fantasía que se ha desarrollado esta semana en la Biblioteca Municipal. Han sido dos días intensos en los que los alumnos han aprendido todo lo relacionado con el diseño de dibujos para cómics, videojuegos o cine. Los dos alumnos que han participado en este curso de Ilustración de Personajes de Fantasía. Emprendido por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Alaurín el Grande a través de la Diputación de Málaga, han acabado muy satisfechos. Han aprendido técnicas y secretos para hacer dibujos de personajes de cómics, videojuegos y cine. Cómo encajar bien un dibujo, las proporciones, también pequeños trucos a la hora de utilizar el painter, Photoshop, bueno, variedad de cosas. Yo quiero estudiar diseño gráfico y voy a estar muy orientado a todo lo que hemos estado viendo. Entonces yo creo que de cara al futuro puede servir para ir un paso por delante a los demás y ya tener trabajo adelantado. O para ser dibujante, que siempre hay que ir a ser dibujante. A los alumnos les encantaba este mundillo y eso se ha notado, ya que han estado muy motivados durante las 12 horas que ha durado este curso que se ha desarrollado el lunes y el martes en la Biblioteca Municipal. De esta forma, han aprendido fácilmente secretos para mejorar sus dibujos y técnicas digitales para ilustradores. Pues dibujo, encajar, volumen, proporciones, saber partir de un boceto básico para luego meterle la anatomía, utilizar los ejes de la estructura del cuerpo, no posicionar de forma estática, sino buscar líneas, romper líneas, para que todo nos lleve al dinamismo. Luego, color, han estado viendo también una iniciación a las técnicas tradicionales, a las técnicas informáticas, las técnicas digitales nuevas de pintura y de ilustración. Y en la última jornada del curso, no puede faltar la entrega de diplomas acreditativos. Todo ha salido a pedir de boca, así que el balance ha sido muy positivo. La actividad del área de juventud continúa, puesto que las próximas semanas comenzarán nuevos talleres. Los interesados pueden pasarse por la biblioteca municipal para informarse de los cursos de informática, Photoshop o inglés. Y nosotros seguimos con más noticias. Este domingo se celebrará una de las fiestas más tradicionales de Alaurín el Grande, la romería en honor al Cristo de las Agonías. Romeros, carrozas y caballistas serán los protagonistas de estos festejos que se celebrarán en el recinto de La Mota. Los romeros y carrozas ya se están preparando para la celebración el próximo domingo 7 de octubre de la romería de Alaurín el Grande en honor al Cristo de las Agonías. Una fiesta tradicional y muy familiar que cada año reúne a miles de vecinos de la localidad y llegados de otros municipios en la conocida finca de La Mota. Como cada año, el programa de actos viene cargado de eventos, aunque también con novedades, puesto que en esta edición la concentración de carrozas y caballistas tendrá lugar en la Plaza Baja y la misa será oficiada a las 9 y media de la mañana en la Parroquia de la Encarnación, justo antes de la salida hacia La Mota. Será desde allí, precisamente, desde donde partirán los romeros y el Cristo de las Agonías por el recorrido que pase por las calles San Sebastián, Nueva, Candilejas, Convento y Avenida de Mijas hasta La Mota. Una vez allí, la jornada continuará con el concurso de atalaje por parte de las peñas caballistas de la localidad a la una y media, las actuaciones de baile de la Academia Azares de Alaurín y la actuación del Grupo Quebranto. Asimismo, no faltará la tradicional paella para todos los asistentes, así como la entrega de premios a las carrozas y caballistas participantes y, por último, el regreso del Cristo de las Agonías hasta su ermita, que será trasladado en la carroza ganadora. Debido a la importancia de este evento, tanto el recorrido, donde se llevará a cabo su celebración, así como el recorrido de las carrozas, está siendo debidamente acondicionado. Los servicios operativos se afanan durante estos días en las distintas tareas que harán posible una perfecta celebración de la romería, llevando a cabo labores de limpieza, pintura, jardinería, colocación de instalaciones, así como de embellecimiento de la zona. Por último, desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, se ha animado a todos los vecinos a que participen con sus caballos, carrozas o simplemente a pie en esta tradicional y bonita romería, recordando a todos los vecinos que habrá servicio de autobús urbano disponible en las paradas habituales. Pues ya lo saben, prepárense para esta romería que tendrá lugar este próximo domingo. Nosotros seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y les contamos que les hablamos de los resultados del Estudio Europeo de Competencia Lingüística, donde se saca la luz que los alumnos andaluces de la ESO son los que más bajo nivel de inglés tienen de toda España y también de Europa, y es que 8 de cada 10 no comprenden el idioma al escucharlo. Sobre esto mismo ha hablado la concejala de Educación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, Carmen Bessia. Lo hemos visto esta mañana en los medios de comunicación. Los resultados del Estudio Europeo de Competencia Lingüística ofrecen un paisaje descorazonador tras analizar los conocimientos del inglés entre los adolescentes de 14 países europeos, incluida España, y tres comunidades autónomas Andalucía, Canarias y Navarra, que aumentaron la muestra de alumnos evaluados para extraer conclusiones propias. España ocupa el puesto noveno junto a Polonia y Portugal, y solo por delante de Francia en el dominio de esta lengua extranjera. La comunidad andaluza, por su parte, está en el furgón de la cola de las estadísticas europeas en las tres destrezas examinadas, compresión oral, lectora y escrita, pero también obtiene el suspenso más rotundo si se comparan los resultados con la media nacional. El 80% de los alumnos de 15 años de cuarto de la ESO seleccionados al azar en Andalucía tienen un nivel bajo de comprensión oral, considerado el talón de alquiles de la enseñanza lingüística. Los andaluces igualmente están a 17 puntos de diferencia respecto a España y a 33 puntos del promedio europeo. Según la concejala de Educación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, Carmen Brestia, estos datos no muestran lo prometido en el plan estrella de la Junta de Andalucía para extender el bilingüismo a la red pública de enseñanza no universitaria. Esto nos viene a demostrar el fracaso de la Junta de Andalucía, una vez más, y del sistema educativo de la Junta de Andalucía, que a pesar de que nos hace creer que su apuesta estrella eran los colegios bilingües, la enseñanza del idioma en los centros, pues con este estudio se viene a demostrar que no es así. Para dar más datos, los adolescentes andaluces encuentran años luz de los suecos, que sacan las mejores notas. Nueve de cada diez dominan por completo el idioma más hablado en la Unión Europea. En Andalucía la situación es a la inversa, solo el 12% es capaz de comprender en su totalidad un discurso de inglés o al menos sus puntos principales, mientras que el 8% tiene un nivel medio de comprensión oral. Una vez más, la dejadez de la Junta, en algo tan esencial como es hoy en día el aprendizaje de este idioma, pues de nuevo los estudios dejan patente que no es así, que hay una dejadez y una falta de medios para que los alumnos acaben con un nivel adecuado. El análisis pone de manifiesto que queda un largo trecho por recorrer para llegar al bilingüismo en los colegios e institutos andaluces. Y nosotros ya con esta noticia nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más información. Les hablaremos del inicio de los cursos de igualdad que acaban de comenzar en la Casa de la Cultura. También les vamos a dar información acerca del próximo partido del Club Deportivo Laurino, categoría juvenil, y finalizaremos este tiempo de noticias hablándoles también del inicio de liga de la Escuela Municipal de Balonmano. Y de vuelta de la publicidad seguimos este informativo. Esta semana han comenzado los cursos del área de igualdad que tanta demanda tiene. Por ejemplo, solo en el taller de pintura al oleo hay más de 40 mujeres. Han empezado las clases con mucha ilusión y con ganas de hacer nuevos cuadros. Como siempre, el taller de pintura al oleo es uno de los que más demanda presenta de los que organiza el área de igualdad del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. 43 mujeres participan en este curso que no solamente sirve para hacer obras de arte. Aquí también se relajan. Eso lo saben las alumnas más veteranas y lo aprenden pronto las nuevas de este año. En cualquier caso, los consejos de la monitora Salvadora Macías son fundamentales para seguir progresando con el pincel en la mano. Hay buen nivel porque hay alumnas que llevan desde el principio conmigo, que están desde el 2004. Hay alumnas que incluso están ya estudiando arte y bueno, ya están bastante avanzadas. Hay alumnas que están empezando, pero que empiezan con ilusión. Las que más tiempo llevan en este taller estaban deseando que se reanudaran las clases, ya que aquí aprenden mucho y hacen amistades bajo un gran ambiente. El ambiente es muy familiar y muy bonito. Lo queremos mucho y nos apreciamos y lo pasamos muy bien. Pues eso de mucha variedad, porque eso es marina, he pintado paisajes. Otro que ha sido como patio también. Y esos son unos cuadros que para mí que están muy bonitos y muy completos. Ya vemos que para las alumnas es un auténtico lujo participar en estas clases. Y lo mejor es que todavía tienen muchos meses por delante para seguir pintando y mejorar sus trazos con el pincel. Y nosotros seguimos con más noticias. Nos vamos con información deportiva y les vamos a hablar de fútbol y del magnífico inicio de temporada que están protagonizando los juveniles de la Laurino. Después de cinco partidos están colíderes con cuatro victorias y un empate. Este sábado tienen la posibilidad de conseguir un nuevo triunfo frente al Roma Luz. Son días felices para los aficionados al fútbol de la localidad. A la buena marcha del Club Deportivo Laurino en primera andaluza que ocupa la primera posición se une el gran trabajo de los equipos de la cantera. Los juveniles también han empezado la liga de manera brillante. Después de cinco partidos han conseguido cuatro triunfos y un empate. Son colíderes junto con el Antequera y el Palo que también llevan 13 puntos. Y esta jornada el conjunto de a Laurina el Grande tiene una buena oportunidad para lograr otra victoria. Reciben en casa al Roma Luz, penúltimo clasificado. El objetivo que el equipo que entrena Jesús Barretxe se marcó al inicio de la temporada era la permanencia en regional preferente. Pero la trayectoria del equipo está siendo notable y la plantilla está llena de buenos futbolistas. Por ello el juvenil del Club Deportivo Laurino no renunciará a nada. Así que este sábado habrá doble sesión de fútbol en el Miguel Fijones. A las seis de la tarde jugará el equipo de primera andaluza ante el V de Aviva. Y a continuación a las ocho y cuarto los juveniles frente al Roma Luz. Una jornada que no deben perderse todos los aficionados al buen fútbol. Y seguimos con deportes. El Unión Málaga-Alaurín el Grande de Balomano se prepara para una nueva temporada, puesto que el domingo 14 comienza la Liga. Las jugadoras esperan empezar con buen pie y superar los resultados del año pasado, cuando el equipo estuvo a punto de conseguir el ascenso. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha renovado el acuerdo de colaboración con el Club Balomano Costa del Sol, un convenio que permita a jugadoras de la localidad competir al máximo nivel en categoría juvenil y primera nacional. Por ejemplo, el Unión Málaga-Alaurín el Grande de Primera División empieza la Liga el domingo 14 de octubre. El año pasado estuvieron a punto de conseguir el ascenso, así que esta temporada esperan mejorar los resultados. Bueno, pues este año empezamos con muchas ganas de superar el año pasado y nuestro objetivo es quedar en la tabla lo más alto posible y poder llegar a la fase y vivir la experiencia como el año pasado. Pues quedar lo más alto posible en la tabla y al principio de temporada, el primer partido, el domingo 13 de octubre, en el Polideportivo de Carranque, contra Unión Sevilla. El conjunto sevillano es un rival joven y peleón, pero el Unión Málaga-Alaurín el Grande espera empezar la Liga con una victoria y más jugando en casa, en Carranque. El entrenador del equipo espera empezar a tope la competición y llegar más lejos que el año pasado. El año pasado nadie se esperaba lo que hizo el equipo y el equipo en primera división llegó hasta la última fase de ascenso y en la eliminatoria contra el Coto, que ha subido a División de Plata, pues se perdió. Jesús Gallardo nos habla de sus jugadoras. El grupo es seguir creciendo, que formen, que se formen, que puedan ir subiendo si el entrenador de la División de Plata lo requiere y donde se pueda llegar lo más alto posible no se va a cortar las alas al equipo, simplemente crecer y ir día a día. Las jugadoras están deseando que empiece la competición para demostrar todo su nivel. Esperemos que protagonicen una temporada llena de alegrías. Pues, por supuesto, mucha suerte para el equipo de balonmanos de Alaurín, el grande en ese inicio de temporada. Nosotros, ya llegados a este tiempo del informativo, les contamos precisamente qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana viernes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo intervalos nubosos con posibilidad de chubascos en las comarcas occidentales y zonas montañosas del interior que pueden ser ocasionalmente tormentosos, brumas matinales y posibilidad de nieblas en el litoral, temperatura mínima sin ligero ascenso y máxima sin cambios o ligero descenso, vientos flojos variables. Por otro lado, en Alaurín, el grande, tendremos cielos nubosos y temperaturas entre los 26 y los 18 grados. Los vientos soplarán del sur o del sudeste, pero con poca fuerza. Y tras haber conocido el tiempo, nos hemos situado en la recta final de este informativo, aunque antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día, resumidas en titulares. Buen inicio es el que han tenido las obras de arreglo integral de tres viales anexos a calle Velázquez en el barrio del Palustre. En estos momentos, los operarios trabajan en la primera fase de unos trabajos enmarcados dentro de una actuación más amplia que incluye el arreglo de la propia calle. Ya se ha clausurado el curso de ilustración de personajes de fantasía, un taller organizado por el Ayuntamiento de Alaurín, el grande y la Diputación de Málaga en la Biblioteca Municipal, en el que los alumnos han aprendido técnicas y secretos para trabajar en el mundo del cómic o de los videojuegos. Y ya apenas faltan horas para la llegada de una de las fiestas más tradicionales y familiares de Alaurín, el grande, la Romería del Cristo de las Agonías. Será este domingo y durante todo el día las actividades llenarán de colorido la finca de La Mota, donde ya está todo listo para acoger esta jornada de fiesta y convivencia. A los alumnos andaluces de secundaria se les atraganta el inglés. Ocho de cada diez termina sus estudios de la ESO sin comprender nada o muy poco de este idioma. Esta semana han comenzado los cursos que organiza el Área de Igualdad. Uno de los más demandados ha sido el nuevo curso de pintura al óleo. Participan más de 40 alumnas con ganas de disfrutar del buen ambiente del taller y de hacer obras de arte. Y este sábado hay doble sesión de fútbol en el Miguel Fijones. A las seis juega el Alaurino de primera andaluza ante el Úbeda Viva y el juvenil se medirá a continuación al Roma Luz. El equipo de Barreche está empatado a puntos con el Antequera y el Palo en la cabeza de la clasificación. El Unión Málaga-Alaurín, el grande, de primera división de balonmano, está en la recta final de su preparación. El domingo 14 de octubre se enfrenta a un equipo de Sevilla. El objetivo es mejorar los resultados de la temporada pasada, cuando estuvieron a punto de conseguir el ascenso de categoría. Y nos despedimos ya. Antes les dejamos con las mejores imágenes de ese inicio del curso de pintura al óleo que comenzó, ha comenzado esta misma semana en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande. Tras este informativo les dejaremos con el programa especial de la celebración del Día de la Policía Local aquí en Alaurín el Grande este pasado fin de semana, un especial que también podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y nosotros volveremos con más información de Alaurín el Grande en otro nuevo informativo y será mañana a las 9 y media. Así que hasta entonces, que pasen una estupenda jornada. Que yo no lo sabía ¿Quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír Inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía Que me podía encontrar Algo tan dulce como tú Eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía Y si me vuelvo loco es al sentir Que hay tantas cosas que vivir Y yo sin ti no lo sabía Y yo sin ti no lo sabía